Hola, soy el profesor Gorka Palacio y en este vídeo corto vamos a ver cómo creamos un objeto SCORM para la plataforma Camilo LMS. Para ello utilizaremos MetaUniversidad.com. SCORM, primero hay que explicarlo. SCORM es una sigla que viene de Shareable Content Object Reference Model, es decir, haciendo una traducción quizás no muy buena, modelo de referencia de objetos de contenido intercambiable o reusable. Es decir, estamos hablando de objetos de aprendizaje y SCORM es un conjunto de estándares y especificaciones que permite crear esos objetos para la enseñanza y el aprendizaje, objetos que van a estar estructurados. ¿Y por qué utilizar SCORM? Bueno, recordemos, como muy bien viene en la Wikipedia, que los sistemas de gestión de contenido en web usaban formatos propietarios. Durante muchos años hemos estado con una mayoría de objetos que han sido propietarios, es decir, de código cerrado, y los contenidos había que distribuirlos. Entonces se creaban problemas de intercambio de objetos. Como pone en la Wikipedia, ello motivaba que no se podían hacer esos intercambios de esos contenidos de aprendizaje y por eso se necesita, se ve que se necesita ya un modelo de referencia que lo van a llamar SCORM y que hace posible crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes. Es tener una norma, la norma SCORM, para poder luego... Yo siempre lo explico de una forma mucho más comprensible, precisamente con la metáfora de los archivos cipeados o comprimidos con otras tecnologías como Target Z o RAR. Es decir, cogemos objetos, los comprimimos en zip y después los podemos deszipear. Es decir, los podemos llevar a otro sitio y podemos recuperar esa información. Bueno, pues SCORM sería algo parecido, pero con objetos de aprendizaje. Podemos tener una serie de páginas web en HTML5 y llevarlas de un sitio a otro rápidamente como objetos SCORM. Bueno, una vez dicho eso, vamos rápidamente a ver cómo creamos una lección. Entramos en un curso dentro de Camilo LMS, hacemos clic en lecciones y vamos a ver que nos va a parecer crear una lección SCORM. Le vamos a decir que sí, que la queremos crear. Es la primera vez que vamos a crear una lección. Le damos un título a la lección y el título puede ser cualquiera. Vamos a poner en este caso, primera lección de Mutae. Tenemos un enlace a los parámetros avanzados en la que podemos poner la fecha de publicación, etc. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo ahí, crear lección. Vamos a crear la lección y ya tenemos aquí un objeto SCORM que va a crear una estructura y podemos empezar a meter los diferentes objetos de aprendizaje que vamos a tener dentro de este curso. Así de fácil se crea una lección en Camilo LMS con SCORM.